Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta plática y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos tratando asuntos de basura en una institución que trabaja cosas de ciencias a tierra? Entonces, poco a poco nos iremos integrando en cuál puede ser el aporte de una institución de este tipo, en este tipo de problemas que los vamos a presentar con cifras y con una serie de datos con el fin de crear conciencia de un problema que nos está agobiando y que muchas veces no nos damos cuenta porque estamos un poco desvinculados del problema, ¿no? Entonces, el trabajo se tituló, bueno, los residuos urbanos, qué gran problema y qué es lo que representan en un contexto ambiental y de cosas que estamos aquí generando, ¿no? Bueno, lo primero es introducir esta cosa dentro de la problemática ambiental, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la generación de estos residuos que los podríamos denominar basura y que ahorita los vamos a definir un poco más y considerando la parte del problema de las implicaciones, sobre todo ambientales, sanitarias y los problemas de salud que puedan originar. Una de los problemas actuales es estar creando una conciencia acerca de estos lugares. Ustedes deben de haber conocido muchos de ellos, ¿no? Había en lo que era el Valle de México y zona metropolitana, teníamos una serie de lugares de disposición de residuos que poco a poco los han ido, han ido clausurándolos o ya no tienen la capacidad para almacenar, para almacenar, para almacenar la cantidad de desechos y de residuos que nosotros generamos. Uno de los últimos que se clausuró, lo deben de conocer ustedes, cuando van a Puebla, el basurero Santa Catarina. Bueno, ya ustedes empiezan a notar el basura volando por todos lados y eso que últimamente hay una tendencia a hacer arquitectura del paisaje, se le empieza a poner este pasto, arbolitos, tubos para eliminar los gases que se generan en el sitio de disposición, pero poco a poco nos encontramos que tenemos una mancha urbana gigantesca y qué vamos a hacer con la basura. Van a ustedes a ver en un momento unas cifras que son espeluznantes de que hacemos. Actualmente solamente tenemos un sitio de disposición de residuos, no sé si, y que está en el algo de pescoco, no, es el, ya prácticamente el único y va a llegar un momento que ya lo querían clausurar y qué vamos a hacer con todo lo que generamos, no. Entonces, esto no hay que perderlo de vista la parte de esta norma que tenemos aquí, esa es la norma oficial mexicana para lo que tenemos que hacer para, con estos residuos, no. Bueno, uno de los puntos claves que tenemos, cómo surgieron todos esos lugares donde estábamos disponiendo la basura, bueno, pues surgieron porque había núcleos y en forma cercana había un agujero y ahí íbamos echando la basura y después empezaba a generarse un centro de gente que trabaja o que vive de la basura, ¿no? Entonces, generalmente están colocados en lugares que geológicamente no son adecuados, o sea, no cumplen las características que fijaría esta norma para lo que sería un relleno sanitario. Entonces, fueron lugares donde se empezaron a habilitar y que de alguna manera los empezaron a llenar. Bueno, lo siguiente, ¿qué es lo que vamos a entender por residuos? Bueno, va a ser cualquier tipo de producto sólido, líquido o gaseoso procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización y que de pronto ya carece de valor para la gente que lo tiene y ¿qué tenemos que hacer? Empezar a deshacernos de él, ¿no? Y entonces empezamos a darnos cuenta que toda actividad humana genera de alguna forma y es potencialmente susceptible de producir residuos. Según su procedencia, los vamos a dividir en industriales, agrícolas, sanitarios y los que serían de tipo municipal. Como vamos a trabajar a escala pequeña, o sea, no nos vamos a meter con ninguno de los tres primeros, vamos a hablar exclusivamente de los que generamos nosotros, los de tipo urbano. Y que dependiendo de la peligrosidad de que tienen, los vamos a clasificar en tóxicos y peligrosos, algunos que pueden ser de tipo radiactivo y algunos que están inertes. Bueno, como ustedes entenderán, la cantidad que vamos a generar va a depender de nuestro estatus económico. Entonces, los países en vías de desarrollo o los más industrializados empiezan a tener diferentes grados en volúmenes de lo que vamos a generar. Y al final, el grado de desarrollo está directamente relacionado con la suma de residuos industriales y urbanos que vamos a generar. Bueno, vamos a trasladarnos un poco a nuestro entorno, el Distrito Federal y el Estado de México y el país entero. Entonces, empiezan a darse cuenta en el Distrito Federal que en los años 30 a 40, teníamos una población pequeña que no requería muchas cosas y eso estaba íntimamente ligado con la cantidad de industrias que teníamos. ¿Por qué? A medida que requerimos más insumos, vamos a requerir más industrialización en el país y por lo mismo, más cantidad de productos que generemos. Entonces, al final, nos empezamos a dar cuenta que tenemos una correlación directa entre la cantidad de población que tenemos, insumos que requieren y un proceso de industrialización. Bueno, aquí tienen un APA de México. Estamos hablando de que la República Mexicana está constituida por cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Estas son cifras de hace unos años. Estamos hablando de alrededor de más de 100 millones de habitantes. Pero, ¿qué pasa? En esta zona donde tenemos ubicada la parte principal de gobiernos, secretarías y todo, estamos hablando de más de 20 millones, alrededor del 20% de que viven en esa población y en esa área tan pequeña y generan el 20% del total de residuos del país. Bueno, aquí lo tienen ustedes un poquito más distribuido en franjas. Hemos incluido también en esa parte guerrero y pueden ver los volúmenes que estamos generando. Y en algunas partes, en la zona fronteriza, bueno, pues tenemos maquiladoras y eso y tenemos otro tipo de problemáticas diferentes. Bueno, dentro de lo que generamos... Ahí está. Dentro de lo que estamos generando... A ver, es que es grande. Ah, bueno, hay que explicárselo. Bueno, de acuerdo. Bueno, aquí tenemos un diagrama de pastel donde hemos tratado de agrupar el tipo de residuos que generalmente produce una población urbana. Entonces, encuentran ustedes que el 14% está representado por residuos de papel. De papel y de cartón. Generalmente, todo lo que compramos está envuelto de alguna manera en una cajita o en una cosa. Nos venden hasta la hamburguesa en cajitas y en otra cosa. Por otra parte, otra parte importante serían los plásticos. Anteriormente, bueno, nos envolvían la comida y ahora nos dan un envase de plásticos, las botellas, todo lo que tenemos. Un pequeño porcentaje incluyen metales. Una buena parte son residuos de tipo doméstico o alimenticio de comida, que es bastante alto. Representa casi la tercera parte de esa producción de los residuos que nosotros generamos. 6% de vidrio. Estos son información de basura urbana dentro de la Ciudad de México. Es una metropolitana. Un 10% de residuos de hojas, plantas, jardín. Un 1% de textiles y hay un 27% ahí que de alguna manera lo hemos dejado particularmente para ver qué es lo que tendría. Esa casi tercera parte de todo lo que tenemos son una serie de residuos que se producen dentro de las casas y que son la parte que vendría a ser más peligrosa considerando daños a la salud y al ecosistema. Y que son, por ejemplo, aceites, baterías de automóvil. Generalmente cuando desechamos una batería de automóvil, se la dejamos al señor que nos cambia a nueva, pero no nos preocupamos en absoluto qué es lo que pasa. Hay un lugar en el Estado de México que es impresionante. Había una empresa que se dedicaba a reciclar parte del metal de las baterías y que de pronto desapareció. Porque a raíz del problema del pozo petrolero y stock de que de eso generaron esta empresa con el fin de producir balas de metal para taparlo y dejaron cientos de baterías ahí tiradas en una zona muy mal ubicada junto a un cuerpo de agua. Materiales de residuos telefónicos. La mayoría de ustedes utilizan ya los aparatitos estos de celulares. Las pilitas les duran un año, año y pico. ¿Y qué hacen con ellas? Las agarran y las tiran generalmente con todo lo... No importa la mezcla, no las tiramos, ¿sí? Porque eso lo vamos a platicar después. No tenemos una cultura ni sabemos qué hacer con las pilas, pero es en cuenta... Levanten la mano los que tienen ahorita telefonitos de estos. No les dé pena. Todos han de tener, ¿no? Entonces, antes lo tenían ciertas gentes, pero ahora estamos hablando de que prácticamente todos usan teléfonos, ¿no? Luego, podemos hablar inclusivamente de los electrodomésticos de estos, los medicamentos. ¿Qué pasa cuando se les hace caduco un medicamento? Pues va y se mezcla con la pila. Porque no tenemos otra opción obvia, ¿no? Las pilas, este tipo de pilas que también las utilizan en radios, en grabadoras, en todo lo que quieran, ¿no? Termómetros, rotos y todo, lámparas, focos. Entonces, ese 27.7% incluye toda esta cosa que vamos a ir viendo poquito a poquito qué problemas tendríamos. Bueno, en México hay... Oigo les digo al final, es que no están escuchando los del otro lado, eso lo manejamos al final, ¿no? Miren, hay muy poca información acerca de México y de volúmenes. Entonces, estos son informaciones básicamente de España y estamos hablando de un país muy chiquito en comparación con nosotros. Pero vean, y eso les da idea de otro tipo de cultura. O sea, una persona en España está consumiendo 33 kilos de vidrio, ya sea de botellas o vino o cerveza o alguna cosa. En México estamos también llegando ya también a eso, mucho consumo de vidrio. El papel, bueno, pues ya mucha gente también compra periódico, utiliza envases, le envuelven las cosas también en cajas, en papel y cartón. Y estamos hablando, vean el porcentaje de España, 140 kilos de vidrio, por persona y por año. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Los plásticos. Bueno, generalmente los polímeros son materiales que empezaron a generarse por la industria titrolera, que los hace muy aguantadores, los pueden ustedes pisar, volver a rellenar, los van a encontrar en cualquier parte que vayan al desierto, a la montaña. Van a encontrar por ahí algún envase o algunas cosas, ¿no? Los hacen muy resistentes. ¿Y qué pasa? Esa característica hace que resulte difícil que los eliminemos. Entonces, des en cuenta que estamos también generando muchas cosas como las que tienen ahorita en la mano, ¿sí? Que son muy útiles, les van a conservar el calor del café un buen rato, pero es difícil. Entonces, tenemos que ir pensando en soluciones y qué vamos a hacer con todo lo que nos es útil en el momento. Pero, ¿dónde lo vamos a ir a poner con el tiempo? Porque ahorita no tenemos la tecnología o a lo mejor existe la tecnología en otros lugares, pero no se implementa en México. No tenemos una forma de llegar, por ejemplo, al almacén y poner mis pilas y que alguien pase por ellas, ¿no? Los aceites, les cambian el aceite del automóvil y ustedes no saben a dónde va a ir a dar ese aceite, ¿no? Hay veces en que la gente los almacenan porque sí les proporciona el Instituto Nacional de Ecología a los contenedores, pero muchas veces no viene a recogerlos. ¿Y qué hacen? ¿Empiezan ustedes a almacenar tambos con aceite? ¿Qué hacen? Empiezan a llenarse de cosas, ¿no? Bueno, los envases estos de la leche, plástico con capitas de metal y a lo mejor cartón. Vean en España el equivalente a 3 kilos de envases de estos, es lo que consume en promedio una gente, ¿no? Últimamente, pues en España les venden hasta vino ya en estos envases de leche y de otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos generando cantidad de cosas y no tenemos mucha conciencia de qué hacemos con ellos. ¿Por qué? Porque no nos importa, lo que nos importa es que venga el señor de la basura y que dos veces o tres veces a la semana y agarre las bolsas y que se deshaga y a ustedes les quita del problema eso, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de estos productos, de que tienen muchas consecuencias para la salud. Serían los aceites esos que tienen los transformadores, que anteriormente en algunos frigoríficos lo usaban. Y aquí estamos hablando otra vez de las pilas. Bueno, ¿cuáles serían básicamente los materiales peligrosos que estamos hablando? Bueno, pues ustedes ya saben que su cámara fotográfica utiliza una de níquel camio, a lo mejor tienen el teléfono inalámbrico con unas de mercurio, hay de zinc, de plomo y de otro tipo de metales. Bueno, y entonces aquí viene la parte aterradora, una sola pila de óxido de mercurio es capaz de contaminar dos millones de litros de agua y empezar a producir daños nocivos a la salud. Y eso porque empiezan ustedes a ingerir agua que aparentemente la ven cristalina, no huele, eso les enseñaron en la escuela todas las características, pero que va a empezar a tener residuos de mercurio, residuos de plomo, de otros metales, que a la larga esa ingesta les va a producir algo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles vendrían a ser los servicios de los que, o qué podemos hacer con estos residuos? Bueno, la primera opción es que alguien los recoja. Y para eso tenemos los servicios de limpia. Actualmente ya la nueva legislación prevé que ustedes hagan una separación de ciertos tipos de residuos, ¿no? Los de tipo orgánico y los otros. Aquí, ¿cuántos de ustedes lo hacen? Estamos hablando de una cuarta parte de la población. ¿Y qué pasa? A lo mejor se han dado cuenta que los llevan en sus bolsitas de así muy monos y el del carrito la abre y... ¿Y de qué sirvió? O sea, ya volvemos a llegar que todos de alguna manera vamos a ser cómplices del problema, ¿no? Porque si no lo hicimos y lo llevamos mezclado a la larga, pues tal vez va a resultar igual que haberlo o no hecho, ¿no? Luego, otro de las formas es lo recolectamos y lo colocamos en algún sitio. Bueno, estos lugares con las legislaciones actuales deben de tener ciertas características. Sobre todo del suelo, los cuerpos de agua, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y qué pasa? Bueno, esa es una parte. Otra es, ¿qué podemos hacer o qué hacen? En el camión empiezan a ver que empiezan a recolectar un poco de cartón, de vidrio, las latitas de refresco de aluminio, se separan. Y eso se sigue haciendo a nivel mayor, a lo mejor en el sitio de disposición. Y, por último, algo que podríamos hacer es los residuos de tipo orgánico, de mercados, de fruta. Bueno, pues los podíamos aprovechar y hacer composta y después utilizarlo como tierra y abono. Pero, ¿qué pasa? La planta, no sé si todavía funciona, porque estaba de composteo, no hacía un proceso de separación adecuado. Entonces, imagínense, ¿quién va a comprar una tierrita que tiene cantidad de plástico, no? Bueno, pues creo que, de que nadie, ¿no? Van a preferir irse a Xochimilco y comprar otro tipo de tierra o hacer otra cosa. Pero, aquí volvemos al otro problema. Aquí tienen lo que realmente se hace contra la cantidad de que tengo. Y, entonces, resulta que se empiezan a dar cuenta que solamente estamos recolectando el 70% de los residuos. Un 30%, pues por ahí lo tiramos a donde podamos. De ese total, un buen porcentaje lo pueden ver aquí. No se dispone tampoco. Tampoco. Entonces, estamos llegando a niveles críticos, porque tampoco lo incinero, ni lo reciclo, ni lo separo. Y de composta, pues vean, prácticamente es un, ni se alcanza a ver. O qué hago. Y, entonces, estamos en esta problemática de que seguimos generando residuos. Cada vez compramos una hamburguesa y cada vez nos dan más cosas de plástico, de cartón, de bolsas, de todo. Y ya a cualquier nivel, ¿no?, cualquier cazadillera de buen ver, pues ya va a tener platitos del material que tienen ustedes. Ya no, ya no las va a poner en un papelito, ¿no? Y, entonces, estamos a todos niveles generando más y más volúmenes. Bueno, aquí tienen ustedes los, le llaman rellenos, este, sanitarios, aunque no cumplan a lo mejor la normatividad. Y vean que ya solamente nos queda uno en el, en el Distrito Federal, el de Pordo Poniente. ¿Y qué va a pasar? El día que lo cierren, no van a querer los del Estado de México que vayamos a tirarles todo, ni los de, ni los de Morelos, ni los colindantes. Entonces, algo tenemos que empezar a hacer. Bueno, ¿cuál es la legislación actual que tenemos? Por una parte, vamos a hablar de instrumentos jurídicos. Bueno, está la, la famosísima Constitución Política del, del, del país. Y el responsable directo, a este lado, la Secretaría de Gobernación. Por otra parte, tenemos toda la legislación de tipo ambiental, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Aquí la tienen, aquí la tienen, y el reglamento para, para el manejo, disposición y de todos estos residuos. Y la entidad responsable, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asemanrat es la, es la encargada. ¿Sí? Y por otra parte, pues tenemos una serie de leyes, reglamentos ambientales a nivel de abajo, de estatales y municipales. Y aquí están directamente involucrados los, los gobiernos estatales y municipales. Y por otra parte, tenemos la, lo que les pedí yo que lo tuvieran mucho en mente, las normas esas oficiales mexicanas. Entre ellas, esta, la 83, que es la que trata de residuos municipal. Y también está encargada directamente el mismo organismo, la Semarnat y las entidades estatales. Bueno, bueno, este sería un, un esquema de, de todas esas cosas que tenemos. Aquí están, la parte importante, que es la normatividad, está el Instituto Nacional de Ecología, que es el que, el que nos va a, va a juntar a los especialistas en diferentes cosas y va a fijar las características de la norma esa, ¿no? Entonces, ¿quiénes están involucrados en el proceso? Bueno, pues todos nosotros que generamos los residuos y cuál es la función que debemos de tener. Bueno, debemos de cumplir que, de alguna manera, este proceso se lleve a cabo. Ahí, ahí, ahí tienen ustedes la, la cosa esta, y esta es una normatividad exclusivamente para los lugares donde vamos a depositar los, la basura y parte del servicio. Dentro del mismo esquema, pues tenemos a la policía, que es la, es alguien se tiene que encargar de, de vigilar y que se cumpla eso. Y ese es el papel que, que tiene o debería de tener la profepa, media, mediante la Secretaría del Medio Ambiente y las Secretarías de Ecología Estatales. Y esta va a ser la encargada de que el ciudadano, este, cumpla con lo que debe y por otra parte, también de vigilar que todos estos prestadores de servicios, ¿por qué? Porque, ahorita, a nivel de algunos estados, pues hay servicios de recolección particulares. Entonces, esta cosa es la que se tiene que encargar también de vigilar de que se cumpla el servicio. Aquí se han fijado que, bueno, pues que quedan un, una serie de huecos que, de que están abiertos. Y ahí, ¿hay quién creen que podía entrar? Bueno, pues el ciudadano normal, las, las organizaciones estas, las ONGs, podrían entrar la, o influir esos, los, los grupos de, de, de ciudadanos, las mismas universidades o, o instituciones educativas, ¿no? Pues, porque al final estamos hablando de, de cosas que desconocemos y una falta de cultura, de, de, de ciertas cosas, porque al final no sabemos ni qué podemos hacer con la, con esta cosa. ¿Cuáles son las principales fallas que tenemos en esto? De que, de que siempre la hemos considerado como un servicio, alguien tiene que venir y quitarnos lo que nos estorba y, no, y siempre nos hemos olvidado de la parte esta, que es una parte muy importante, la parte, este, social, la parte ambiental, política. Y, pues, entonces, en este, en este diagrama que tenemos. Estamos involucrando a los tres entes principales, ustedes, la parte ambiental y la protección o calidad de vida que queremos tener y que se puede alterar a causa de todos estos. ¿Cuáles vienen a ser los problemas que tendríamos por una gestión ineficiente? Bueno, ahí arriba tenemos la presencia de los residuos, ahí los tenemos, ahí siguen y van a seguir por muchos años. Y por otra parte tenemos un deterioro de áreas naturales, las empezamos a echar inicialmente en lugares que estaban alejados de la población, pero la población empezó a crecer, la mancha urbana y llega un momento en que viven alrededor del sitio. ¿Cuál es el problema que tenemos? Tenemos problemas de salud y una proporción de alto riesgo a la población. Y por otra parte, pues tenemos un servicio deficiente en todo este proceso, porque han visto, no se incinera, no se dispone, no se recoge, no se hace composta. Por otra parte, una baja participación de la iniciativa privada y de la misma población. Y otra parte, pues que empezamos a generar teudos de poder por grupos marginados de, inclusive de mujeres y niños que trabajan dentro del sitio este y que se dedican a estar recolectando, ya sea vidrio, cartón o metales. Bueno, aquí otra vez vuelven ustedes a tener toda esa comunidad grande que generalmente está desorganizada y no conoce el sector académico que muchas veces no lo dejan participar en este tipo de tomas de decisión, la industria, el sector privado y la parte de arriba de los gobiernos. Bueno, aquí les vamos a presentar algunas fotos de estos lugares con grupo de trabajadores haciendo recolección dentro de un sitio de, este creo que era de Santa Catarina. Pero, por otra parte, seguimos tirando todo donde podamos. Aquí tienen un área de una vista muy bonita, pero encuentran todos los residuos del mundo que no supimos qué hacer con ellos y fueron a dar ahí. Aquí tienen ustedes contaminación de arroyos, de ríos, otro niño dentro de estos lugares donde sí genera mucha riqueza, pero a base de explotación de mucha gente, ríos contaminados, otra desenfocada por ahí, afectaciones ambientales. Entonces, tenemos que hacer algo con estos residuos, bueno, los empezamos a tirar en un lugar que a lo mejor era muy bueno para ir de día de campo al campo. Y vean, tenemos las toneladas de basura, tenemos una serie de procesos que se generan por combustión dentro del lugar de depósito, empezamos a tener daños estéticos, daños a la naturaleza. Bueno, ¿cuáles serían entonces básicamente las afectaciones que podemos tener? Bueno, número uno, estamos contaminando el suelo. La nueva reglamentación les va a solicitar de que tengan un suelo con ciertas características. Lo que tenemos que tratar es de que esos líquidos cuando guardan ustedes sus residuos de la casa en una bolsa, en un día o dos empiezan a ver que ya se llenó de agua, de líquidos y eso. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que esos lixiviados que se generan dentro y que son los que en un momento empiezan a arrastrar partículas contaminantes, empiecen a, tengan la particularidad de poder ingresar en el suelo. Entonces, vamos a buscar tipos de suelos que nos puedan detener lo más posible la infiltración esa de los procesos generados dentro. Ya una vez de que esta cosa ingresó en el suelo y que puede llegar hasta el acuífero, ya vamos a tener más problemas, vamos a tener agua contaminada. Generalmente, gran cantidad de un alto porcentaje del agua que ustedes toman es agua subterránea. Y entonces, ¿qué van a esperar de prever de que a lo mejor en un tipo de proceso clásico no le quitaron metales a este líquido vital al final? Por otra parte, escurrimientos nos producen contaminación de ríos, lagunas, el sitio ese en Chapa de Corzo donde están los acumuladores está colocado acá y aquí tienen una presa donde la gente consume pescado, utiliza agua de la presa para muchas tareas y entonces estamos viendo contaminación de agua, emisión de gases. Entonces, en la diapositiva anterior ustedes vieron que se empiezan a generar incendios incontrolados dentro de esta cosa, una ocupación que empiezan a generar una ocupación de gente en los alrededores del sitio, una destrucción del paisaje y del espacio natural y una generación de focos infecciosos, ratas, insectos, malos olores. En fin, una afectación a la calidad de vida de la población de los alrededores. Bueno, aquí tienen ustedes en un dibujito muy fácil de ver esta cosa de los procesos de contaminación. Bueno, aquí vamos a tener nuestro sitio donde empezamos a colocar residuos y el caso es válido para residuos de cualquier tipo. Luego, empiezan las características del suelo, empiezan a permitir el transporte de elementos contaminantes al suelo y después a la zona. Y ya se introdujo en el acuífero. ¿Y qué pasa? Ustedes están utilizando agua de ahí y es agua que aunque tenga a lo mejor una dilución alta, depende de los volúmenes, pero ya es agua que ya no cumple las características. Bueno, de lo que hablábamos generalmente de la norma esa. Bueno, esa es la norma oficial mexicana de la CEMARNAT. Es del 2003, la iban a modificar, se estaba bebiendo eso. Y esta nos proporciona todos los requisitos y todas las características que deben de cumplir ustedes para ir y abrir un lugar de disposición de este residuo. Y involucra tanto las obras de ingeniería para el diseño, construcción, operación, vida del sitio y el tiempo de clausura. Bueno, ¿cuáles son principalmente las reglas del juego que tenemos? Bueno, pues que estén alejadas de áreas protegidas. Si yo tengo una reserva ecológica, no me van a permitir, bueno, a lo mejor, quién sabe si lo puedan hacer, pero no me deben de permitir el poner un sitio de estos industrial o urbano dentro de una zona protegida. Habitats muy sensibles. El efecto de esta cosa va a alterar mucho el ecosistema de la zona. En zonas de inundación o con problemas de estabilidad. Y que estén no muy cerca de aeropuertos, de poblaciones de cierta capacidad, de eso de cuerpos de agua, de pozos de extracción. Se llegan a pedir restricciones de que tengan ustedes los niveles del agua no muy superficiales. Entonces, el chiste es tener un margen para tratar de detener que llegue a la parte acuífera. Y entre las medidas también, bueno, pues voy a colocar algún tipo de impermeabilización, de membranas, de cosas. El chiste es de que yo quiero que esas, ese tipo de residuos líquidos contaminantes no lleguen a mí, a la parte más interesante. Entonces, la parte ingeniería incluye, pues inclusive el uso e instalación de plantas de tratamiento. Esos líquidos los voy a tratar, les voy a tratar de limpiarlos, dejar esa, el agua esa de cierta calidad con el fin de, de que pueda ser utilizado en otro tipo de procesos, voy a tener que hacer muchas cosas para tratar de proteger al máximo, tanto el sistema como la población. Bueno, ya hemos dado una idea de los volúmenes, pero, por ejemplo, en los años 40 o 50, la población de la Ciudad de México producía 350 gramos de estos residuos. Entonces, a medida que la modernidad y el primer mundo nos llega, esta cosa está incrementándose a un kilo y pico por persona en esta urbe. Entonces, ustedes, hay por ahí una cifra de, si ustedes consideran el número de personas que tenemos en la Ciudad de México y área conurbada, que generen más de un kilo de residuos por día, que estamos hablando de, de 20 mil toneladas por, de eso es equivalente a que ustedes lo llenen el Estadio Azteca en tres meses. Entonces, es para que se den una idea del tamaño de cosas que estamos manejando. Entonces, ¿qué estamos? Tenemos que llegar a concientizarnos de que algo tenemos que hacer o utilizar tecnologías más limpias de, de las cosas que consumimos que puedan ser reciclables o que no se reciclan. O cosas de que no puedan permanecer, pues, tanto tiempo en el ambiente. Porque hemos cometido errores por todos lados. Ustedes, seguramente ya no les llegó el, la, la época del, de E.T., ¿no? Pero era, era la maravilla, mataba moscos, cucarachas y todo lo que, lo que pudieran hacer. Pero, pero los efectos de los plaguicidas estos, nos, nos están durando 30 años y están afectando. Especies ya encuentran que las águilas de Estados Unidos ya no se reproducen porque, bueno, les empiezan a afectar. Y, ¿y qué pasa? Tampoco tenemos datos precisos de qué, en qué grado nos está afectando. Porque al rato, a ustedes les pasa algo y el dictamen era, estaba tan estresado el pobrecito que le dio un infarto, ¿no? Sí, pero nunca nos dimos cuenta de, de todos esos vectores, de las cosas que comemos, de todo esa influencia. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer los especialistas en ciencias de la tierra y en ingeniería para hacer esto? Bueno, pues, pues aquí tenemos geólogos, tenemos biólogos, tenemos, tenemos que formar equipos multidisciplinarios. Bueno, entonces, la parte, este geológica, necesitamos caracterizar muy bien el suelo. De las características del suelo, va a ser importante. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, se les va, van a echar una cantidad importante de gasolina, de una fuga, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Dónde sería más grave el problema? ¿Que lo echen en un sitio como el, algo de Texcoco o que lo echen aquí en Ciudad Universitaria? ¿Dónde es más peligroso? No, 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 porque ahí van a tener unos volúmenes de materiales arcillosos que van a ser de alguna manera impermeable. Y entonces, la gasolina o el contaminante va a estar flotando en el ese. Pero, ¿qué va a pasar en Ciudad Universitaria? ¿Han visto la cantidad de, de rocas negritas que hay aquí en los alrededores, que han utilizado en muros? Pues, es roca que está fracturada. ¿Y qué va a pasar? Ese contaminante va a aprovechar las fracturas y te va a ir. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar mucho. La parte geológica. Luego, estudiar las características hidrogeológicas del suelo. ¿Cómo está el, estamos, este sacando agua de un acuífero muy superficial? Es un acuífero profundo, de características, ¿cómo lo tenemos que proteger? Y ahí tenemos que meter, evaluar esta parte. Luego, pues, los geofísicos de algo nos pueden ayudar. Entonces, de forma indirecta. Ah, otra cosa que podemos hacer. Si tenemos el dinero, hacemos perforaciones y podemos ver las características del suelo. Pero, si no tenemos el dinero, a lo mejor la geofísica nos puede ayudar. Para que sea más barato y tener una buena cobertura de un área grande. Por otra parte, vamos a tener que hacer un estudio topográfico. ¿Por qué? Imagínense ustedes que colocamos nuestro sitio de basura en una parte alta. Va a llover y todo se lo va a llevar. Entonces, voy a buscar que tenga las pendientes adecuadas. Voy a hacer un estudio de geotecnia para ver también características a detalle de cosas. Voy a tener que tener una idea evolutiva de cuánta población, cuántos residuos voy a generar. Y qué va a pasar, porque al final, en estos lugares que existían, ustedes van a encontrar de que llegaron a echar residuos industriales y de todo lo que pudieron. No tenemos restricciones. Por ejemplo, los canadienses hacen un, en sus lugares, van a saber que en tal celda colocaron el residuo de tal fecha de la empresa tal. Y lo van a aislar dependiendo de sus características y psicoquímicas. Van a tratar de estabilizar los residuos. Por otra parte, ¿qué pasa? Ustedes han oído del metano. Estos procesos que se generan con bacterias y todo en el sitio de disposición, empiezan a generar gas. Y de pronto, a mí me ha tocado en la carretera de Puebla, de pronto hay llamaradas así de, en la carretera por las características que tiene el suelo. Entonces, ¿qué tenemos que prever? Bueno, a lo mejor un monitoreo de biogás y después una serie de respiraderos. O lo que hacen en otros países, aprovechar el gas ese, ¿no? En Brasil, pues lo hacen. También tenemos que ir previendo nuestras cantidades de delixiviados. ¿Es conveniente hacer un, dentro de la topografía que vamos a dejar en la parte de abajo de las celdas? Vamos a ver, ¿es necesario para ese lugar tener una planta para tratar esos residuos y al final generar o no es necesario? Bueno, por la parte, por otra parte, los proyectos de ingeniería. Bueno, ¿cómo vamos a tratar de impermeabilizar abajo? Ya, hay geomembranas, hay otras cosas, debo poner doble capa. Va a depender de lo, de la concentración que yo tenga del dinero que voy a gastar. El chiste es de que, independientemente de que cumpla buenas condiciones geológicas el sitio, pues voy a tratar de ponerle algo abajo para impermeabilizar y eso. ¿Cómo puedo captar y controlar el biogás, los lixiviados? ¿Cómo voy a controlar el sitio, está en un sitio árido o va a llover mucho? Si llueve mucho, se me va a infiltrar más agua. Y esa cantidad de agua meteórica va a hacer que empiece a arrastrar más elementos contaminantes. Entonces, hay muchas cosas que tengo que, las operaciones, el tener un programa de monitoreo. Hasta ahorita no hay un solo lugar porque nadie quiere gastar en perforaciones para ver la calidad del producto que genera esa cosa y el cuánto me va a durar el sitio. Bueno, ¿qué puede hacer un geofísico también o los que se dedican a la exploración? No sé si han oído ustedes de los sondeos verticales eléctricos. No sé si es, en esencia es una pila, un motor que va a generar una señal eléctrica, la van a inyectar ustedes al terreno y lo que van a medir indirectamente van a ser las características de resistividad del subsuelo. Últimamente se han empezado a utilizar esta cosa, los sondeos electromagnéticos. Entonces, si yo tengo un suelo muy resistivo, nos va a indicar de que, bueno, de que, por ejemplo, esto me puede servir a futuro para poder hacer un estudio de ver qué cantidad de lixiviados. Entonces, yo puedo tratar de distinguir mediante esas metodologías una unidad geológica que puede tener agua mineralizada o no puede tener agua o puede ser muy resistiva, etc. Y últimamente se acaban de utilizar mucho esas cosas, las estuvimos utilizando en Coatzacoalcos, en Veracruz. Es un problema. Ahí tienen ustedes el nivel del agua 20, 30 centímetros. Ambasados en un hoyo y se empieza a llenar de agua. Entonces, generalmente la norma les pide que tengan el nivel del agua bastante profundo. Entonces, ¿qué le hacen? Ustedes empiezan a excavar o a encontrar un lugar y lo tienen lleno de agua. Entonces, en ese lugar se tuvo que encontrar una unidad impermeable de lutitas que no tienen que saber lo que es, pero bueno, me la van a creer, ¿no? Pero este es el requerimiento final a lo que haremos este llegar a tener, ubicar lugares con características geológicas, hidrológicas y eso óptimas. La introducir medidas de ingeniería con el fin de todo lo que le podamos meter para proteger el ecosistema y la población y cumplir con la formatividad vigente, ¿no? Entonces, básicamente es un panorama desolador porque estamos generando muchas cosas y a ver qué vamos a hacer con todo eso, ¿no? Y a medida de que podamos que la gente de instituciones y universidades pues tenga más participación en este tipo de cosas, ¿no? Porque es importante que tanto la población ya tenga otro tipo de acciones y no tan pasivas de estar esperando que nos quiten de encima la cosa y con esto acabamos. Muchas gracias por su atención. Gracias.